¿Qué es el cambio climático? Bueno, estamos en un momento crítico, no sólo por la urgencia de las definiciones que ya no permiten más postergaciones respecto a los temas del cambio climático, pero también para posicionar a la agricultura mundial como un centro de la discusión. Bueno, hasta ahora este tema vinculado a las discusiones en los foros internacionales del cambio climático se han canalizado fundamentalmente por los ministerios de ambiente y por otros decisores políticos que no han tenido en cuenta lo que es la importancia de la agropecuaria en este tema. La agropecuaria o la agricultura es el sector productivo más vulnerable y es el más estratégico porque es el que produce los alimentos que el universo y la humanidad necesitan para su subsistencia. Y estamos ante el desafío que los grandes generadores de los efectos del cambio climático no pueden ser vinculados con la actividad agropecuaria. Sí tenemos el compromiso y sí tenemos el deber de buscar mitigar los efectos de nuestras producciones y claro que tenemos cómo hacerlo porque además somos la única producción que más allá de sus emisiones intrínsecas y particulares y propias sectoriales somos en función de que manejamos la tierra, el suero, las plantas, la fotosíntesis somos el único sector que captura carbón. Por lo tanto, una prédica que se ha generalizado de que de los grandes responsables de los efectos del cambio climático son la agricultura, son provenientes de la agricultura, nosotros tenemos que rechazarlo de plano y creo que esta instancia que promueve la ICA de un posicionamiento común de todas las Américas y eventualmente con otros aliados sirve para posicionar mejor a todo el sector agropecuario en la mesa de discusión principal de lo que son las decisiones que se tomarán en el futuro respecto al cambio climático. Nosotros además somos los responsables también de trabajar por dar soluciones a la gran crisis alimentaria que existe en el planeta. Hoy, exacerbado por los temas de la guerra en Europa, por las presiones inflacionarias que se están generando en todo el mundo, la falta de disponibilidad de fertilizantes esenciales para nuestra producción, los problemas logísticos existentes y la baja oferta de alimentos que ha dejado una situación de vulnerabilidad a muchos habitantes del planeta con una crisis alimentaria que se va a agravar y que va a generar problemas sociales crecientes y problemas políticos también porque luego de lo social vienen las crisis políticas donde ya más de un gobierno ha tenido que dejar el poder en función de haberse desatado esta circunstancia de muy baja oferta de alimentos a nivel mundial y que tiene también las restricciones al comercio que están establecidas en las reglas generales de los ámbitos internacionales que fijan la regla de comercio o de decisiones propias de los países que quieren salvaguardar su situación propia. Esta es otra parte de la discusión también que va por el lado de cuántos aspectos vinculados al cambio climático se están pretendiendo instalar como una nueva versión de barreras al comercio agrícola mundial. Esto es un tema muy peligroso, es un tema muy serio porque tras el afán que debe embargar a todos de tratar de solucionar los temas climáticos del mundo hacia el futuro muchas veces se pretenden establecer reglas castigando a algunos países que eventualmente no estén cumpliendo alguna regla de carácter ambiental. Y eso nos parece un tema absolutamente grave porque parece ser que nuevos parámetros de las restricciones comerciales del comercio agrícola mundial que es el más protegido a lo largo de la historia y que parece tener una nueva cara en lo que son las barreras técnicas al comercio. Nosotros ya venimos trabajando hace algún tiempo en los aspectos de sostenibilidad del proceso productivo. Yo diría que muchas reglas las venimos aprendiendo nuestros abuelos y nuestros padres que tenían una noción sin perjuicio de que no había tanta especificidad ni la terminología que se maneja hoy de los temas ambientales tenían una responsabilidad intrínseca del productor de cómo preservar el recurso. El primero que tienen que cuidarse es el suelo. El suelo es lo que le da vida. El suelo es el sustrato fundamental para poder producir cualquier tipo de actividad agropecuaria. Por lo tanto, proteger el suelo, hacer como tiene el Uruguay un plan de uso y manejo de los suelos evitando los aspectos de erosión, estableciendo rotaciones de cultivos, estableciendo periodos de descanso de los suelos para que justamente el proceso regenerativo también se incluya en todo lo que es el mantenimiento de las condiciones físico-químicas que dan las garantías de fertilidad futura y productiva de ese suelo. Lo mismo que las coberturas, se debe cubrir, no dejar los suelos desnudos, no dejarlos sometidos a la erosión. Todo ese tipo de prácticas nos parece que son fundamentales que se vienen dando. Somos un país ganadero, en ganadería también tenemos muchos trabajos que apuntan al mejoramiento genético pero a la menor cantidad de emisiones, suplementos o aditivos que se dan a los piensos o a las raciones de los animales a efectos de disminuir la metanogénesis de los animales, reducir y hacer más eficiente el proceso productivo a través de reducir lo que es mejorar el procreo, reducir la edad de faena, reduciendo el ciclo ganadero, haciéndolo más corto, por lo tanto generando una mayor intensidad, una menor intensidad de emisiones en función del producto que se genera. Y yo creo que esas son las recetas que estamos trabajando hoy y que fundamentalmente apuntan a que tengamos sistemas sostenibles, sistemas productivos, el secreto pasa porque todas las medidas de adaptación y mitigación no deben considerar lo que es fundamentalmente la reducción de la productividad. Tenemos que ir justamente en el sentido contrario, ver mecanismos y seguramente la ciencia y la tecnología serán muy importantes en el futuro para proporcionar al sistema productivo un nivel de productividad mayor que es el que va a resolver los temas de la demanda internacional de los alimentos, visto que las características de nuestra población será que aumentaremos un 30% de la población en los próximos 20 años pero seguramente la demanda de alimentos aumentará un 50% porque también la ingesta de esos habitantes que en mayor número estarán en el planeta tendrán mayor información, mayor poder adquisitivo y mayores necesidades de alimentos de calidad. Nosotros estamos trabajando también hablando del capítulo de Uruguay en lo que es la definición de la huella ambiental de la ganadería y lo venimos haciendo con el Ministerio de Ambiente y toda la institucionalidad agropecuaria que congrega una cantidad de científicos y de técnicos que trabajan en este sentido. ¿Qué pretende hacer esto? Bueno, marcar un poco cuál es el camino para el aumento de la productividad y la disminución de las emisiones. Este aspecto entendemos que también va a haber un cliente en el futuro que va a estar dispuesto a pagar más por sistemas productivos que nos afecten al medio ambiente. Para eso tenemos que generar información. Venimos rezagados en este capítulo de la agricultura cuando mucha gente nos responsabiliza sin tener una base científica para hacerlo. Por lo tanto, creo que hay una batalla comunicacional y bienvenido en los medios como ustedes para también canalizar esta información correcta y creo que ahí el Uruguay lejos de tener un desafío tiene una oportunidad al poder capturar un valor agregado ambiental que entiendo que el Uruguay puede perfectamente encajar porque es un país que cumple las reglas, que es responsable, que es creíble y que puede certificar lo que hace.